¡Suscríbete! A Baja California En el país México Estamos en este lugar que se llama San José del Cabo En un hermosísimo hotel De la compañía Diamond Resorts En este lugar que se llama Cabo Azul Es padrísimo Es un lugar, es un resort Yo creo que ya no es ni de 5 estrellas Yo creo que es de una calidad superior Estamos aquí Disfrutando ahorita del sol Del mar y de la guerra Bueno pues este Este lugar está ubicado en Baja California Sur En el país México Estamos en la puntita de la península La península de Baja California Se divide en Baja California Norte Baja California Sur Y estamos en la puntita hasta abajo Llegamos desde la ciudad de México Es un vuelo de 1 hora 50 Puedes llegar de cualquier parte del mundo O de cualquier parte de la república Aquí hay mucho que ver Ya te traeré los atractivos Es una zona desértica Tiene hermosísimas playas Tiene muchísimas actividades que realizar Y sobre todo el gran atractivo Sobre todo en este mes de abril O en este mes de marzo Todavía estamos en marzo Marzo o abril del 2018 Estamos en la plena Semana Santa Entonces es el avistamiento de las ballenas Que vienen desde Alaska Entonces vamos a ponernos las pilas Y arriba México señores Y continuamos Ahí tenemos a mi bella y hermosa esposa Desde la península de Baja California Aquí en este hermosísimo hotel Que se llama Cabo Azul Continuamos Hola amigos de México Y de habla hispana en todo el mundo Amigos de YouTube Amigos de Facebook Amigos de George Moy Y amigos de México Saludos Estoy aquí en el Starbucks Que está en Cabo Azul Aquí en las hermosas tierras De Baja California México De veras que México tiene cosas Y cosas naturales Tiene la gente Es un paraíso Es un país mágico Para todos los que me escuchan Mis compatriotas mexicanas Y bueno para los que están En Centro de Sudamérica En Europa En España En nuestra madre patria Les quiero mucho Españoles allá voy Abusados Porque allá va George Boy Con su cámara Pues aquí estoy En el Starbucks Estoy enamorado De San José del Cabo El clima Hace frío en las mañanas Después hace calor Y después duele a hacer frío En las noches Con un viento frío Ahorita estoy en Semana Santa Y esto pues Yo soy de la Ciudad de México Ya nací Yo vivo en Atizapán Estado de México Ahí hace frío Hace frío Pero vivo Entonces me encanta Así que estoy enamorado Y hoy Hoy ¿Qué es lunes? Lunes Hoy es lunes No sé qué día Pero es lunes santo Del 2018 Vamos a ir Al arco Al arco Vamos a conocerlo finalmente Si ya estoy enamorado De San José del Cabo Imagínate Ojalá que podamos avistar Y ver a algunas rellenas Sí Y este Y bueno pues Es lunes Con el día de hoy Aquí en mi canal Aún hay más Ay Eso me la robé Hola buenos días Aquí estamos ya En San José del Cabo En el primero centro En un restaurante Que se llama Tropicana Aquí con mi familia Sandra Y con Sergio Porque son los únicos Que salen en el video Está en el lugar Excelente Con una arquitectura Típica mexicana Estilo porfilerías Con unos rectablos Con una madera Ojalá pudieran oler Así como cuando se huelen A mano Cuando hacen esas cosas Que tengan cuidado Porque les sale caño Y luego se les puede aparecer El coco Huele A madera vieja De la época De los años 1800 Está Increíble Y a ratito les traigo Lo que hay aquí afuera Pueblo mágico San José del Cabo No dejen de venir Aquí hay ¿Ven este edificio? Los candelabros Las maderas Las maderas finas De veras que este Porfirio Díaz Los retablos Las maderas finas Con figuras labradas Sobre la madera Esta arquitectura colonial Enorme edificio Ahora es el restaurante Tropicana All right Pues lo prometido Deuda Ya estamos aquí En el mero centro De esta hermosísima ciudad Que se llama San José del Cabo Y me encuentro En la plaza Mijares Que se encuentra En el corazón mismo De San José del Cabo Esta plaza Tiene el nombre De Plaza Mijares Y lo atractivo De ella Es que está llena De árboles Con su kiosco En el centro Hermosísimo Y tiene un anfiteatro Al aire libre Que ahí lo están arreglando No sé si se alcanza a ver Dele a su lado derecho Que es utilizado Para gran variedad De eventos culturales Mire vamos a ver La plaza Dentro de la plaza Perdón Vamos a ver ahorita La iglesia de San José All right Aquí con Georgie Boy País México Visítalo La verdad es que es un país mágico Hermoso Con su bandera Caray Pues si Si no eres de aquí Y me estás escuchando De otra parte del mundo No dejes de visitar México Aquí en la plaza De San José Donde está la iglesia De San José En la plaza Mijares Perdón Tenemos este kiosco Hermosísimo Vean el plafón De madera Y pues los adornos Y la herrería Son de la época Del porfiriato Que hermoso kiosco La verdad es que lo tienen lindo Vamos a conocer La iglesia de San José Vénganse Otra de las atracciones Aquí en San José Del Cabo Es la iglesia De misión De San José Del Cabo Establecida Por una misión En 1730 Por el inspector De misiones José de Echeverría Y el sacerdote Nicolás Tamaral Le debe su nombre Al marqués De Villapuente Don José De la Fuente Y Peña Gran benefactor De la ciudad Ah que interesante La historia de México Continuando Con la historia De este hermosísimo monumento De la iglesia católica En 1735 La misión Se trasladó A la playa Pero en 1753 Se reestableció En su sitio original Esta misión O esta iglesia Ha sufrido inundaciones Epidemias Y enfermedades Aquí mismo En este lugar Incluyendo un ataque De la armada De Chile Fíjate Lo cual se resistió Y fue abandonado En 1840 Esta hermosa iglesia De San José Fue construida En 1940 Wow Esta iglesia De San José Tiene en su fachada Un mosaico encantador Situado aquí Donde se las estoy Llevando a cabo En este momento Estamos juntos En la entrada Principal Y pues aquí Narra el asesinato Del Tamaral Misionera por indios Pericúes Que vivían En la región Plaza Mijares También O llamada Plaza de las Armas Que hermoso lugar Ahí al fondo Onde anda la bandera De este país México Saludos Aquí con Georgie Boy Que hermoso Este país México Visita San José Del Cabo No te vas a arrepentir Y ahorita Vamos a ir Ya Finalmente Para concluir Parte de De la mañana O media mañana De este día Ahorita Ratito Ahorita son Casi las 12 del día A las 12 de la tarde Ya tenemos la cita Para estar Rumbo al arco Y entonces Les voy a traer Las imágenes Del mar Ahí utilizaremos Una combinación De cámara Sony Con cámara GoPro Pero pues aquí Les traigo una vista Es lunes Lunes Santo Así Porque estamos En Semana Santa De la iglesia De San José Aquí en la Plaza Mijares Y los dejo Con esta postal Y Si yo leí Tera leguito Georgie Boy En Baja California Sur Continuamos Hermosas Calles Pintorescas Que bonitos Los colores En la cantera O esta es Imitación Cantera Plaza Catedral Aquí en la calle Zaragoza Hermosas Calles Caray Esto es hermoso Aquí en México Ahorita es muy temprano No hay mucha actividad Pero vas a ver Al ratito Como se va a poner esto Como se va a poner esto No hay signals No hayeded Marcio Marcio El ¡Gracias!